...representante de un país cómplice de una maniobra que pretende, como decíamos, apropiarse de nuestros recursos y estarnos... ...de los vecinos autocomodados de Berazategui, que torpen en el terreno de la ley, y a la gente que provocó a la ciudadanía... ...es mucho más que el rechazo de todos paseras, es un sinceramiento también interno de nuestro país en todo lo que era... ...es todo lo que significa y que realmente va a llegar al piso máximo que esto. Que le decimos, nada menos que a Finlandia, que se jacta de ser uno de los países más limpios del mundo, y todavía no entiende qué es lo que quiere hacer Botnia en la cuenca del río Uruguay. Por eso le manifestamos contundentemente a Finlandia... ...Botnia es traidora a la humanidad, Botnia es traidora a América Latina. ... A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!